El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, expresó el domingo su confianza en que los días de Nicolás Maduro en Venezuela están contados, tras la represión registrada el sábado cuando se intentó ingresar a ayuda humanitaria. Las predicciones son difíciles. Elegir los días exactos es difícil, señaló Pompeo en CNN. Confío en que el pueblo venezolano garantizará que los días de Maduro están contados, agregó. Pompeo también se refirió a Maduro como un tirano enfermo, en condena por la decisión de bloquear los alimentos y medicinas enviados para hacer frente a la crisis económica y social que sufre Venezuela. Además culpó a los colectivos chavistas por la violencia desatada en la frontera. Esperamos que los militares retomen el rol de proteger a sus ciudadanos de estas tragedias. Si eso ocurre, creo que pasará buenas cosas, indicó. Una vez más, el máximo diplomático norteamericano remarcó que ninguna opción está descartada para hacer frente al régimen chavista, en alusión a la posibilidad de aprobar una intervención militar. Estados Unidos va a hacer las cosas que necesiten hacerse para recuperar la democracia, señaló en entrevista con Fox News. Los altos mandos militares mantienen su lealtad a Nicolás Maduro, aunque más de 60 oficiales han desertado del país, la gran mayoría a través de la frontera colombiana, luego de que la Asamblea Nacional apruebe una amnistía para los que retiren su respaldo a Maduro. Como eventuales medidas, Pompeo mencionó la posibilidad de aplicar más sanciones y enviar más ayuda humanitaria, aunque no realizó precisiones al respecto. Dentro de los objetivos, Pompeo agregó que los cubanos y los rusos, que han llevado a este país a la ruina durante años y años, no sigan ejerciendo su dominio. No te olvides de suscribirte al canal, y muy importante activar la campana de notificaciones para que se te envíe la notificación respectiva cuando publique un nuevo video. Déjame tu comentario y comparte el video si te gustó. Gracias por visitar Causerage Games, donde tú siempre estarás informado.